Hola, hola, buenas tardes, estimados amigos, los saludo a Jaime del Castillo, disculpen ustedes la tardanza, pero es debido al tráfico salvaje, caótico, que existe en Lima Metropolitana. He salido a las 3 y 10 en punto, exacto, he partido del metro de Canadá, Canadá con Nicolás Arriola. De ahí me he dirigido aquí, a la altura de la Plaza Bolognesi, Alfonso Varte, cuadra 14, donde está nuestro estudio de la radio, y me he demorado todo este tiempo, una hora, exactamente una hora, señor jefe de la séptima región de la Policía Nacional de Perú, que tiene que ver el tránsito en Lima, una hora, y no he visto policía de tránsito, salvo aquí en la Plaza Bolognesi. Después, no he visto ningún policía de tránsito. El tráfico está terrible, nadie obedece las señales de tránsito. Se cruzan la luz roja, los ómnibus, los taxis, los camiones, los triciclos, los vendedores de demolientes. Aquí estamos en el África. Gracias, señora Susana Villarán. Muchas gracias por haber abandonado la administración edil. Lima es un asco. Lima es un tráfico maldito, insalvaje, salvaje, caótico, incivilizado. Una hora, una hora, desde el metro de Canadá con Arriola, hasta la cuadra 14 de la avenida Alfonso Varte, en la Plaza Bolognesi. El tráfico está terrible. No he debido demorar una hora. Normalmente, me tengo que demorar, pues, 25 minutos, a lo más. A lo más. Pero ahora que estamos ya empezando fiestas, ya casi, casi montados en el mes de diciembre, deberían haber los policías de tránsito en las horas punta. Sin embargo, no hay nada. Nada de nada. Pero para cuidar, para cuidar a ese personaje sucio del montesinismo, como es Óscar López Menezes, ocho patrulleros, camión portatropa, dos unidades de la Municipalidad de Surco y personal, las 25 horas del día. Pero para el ciudadano de a pie, que nos coman los leones, pues, esa es Susana Villarán. Y esa es la administración de izquierda por la cual votamos, pues. Fanfarrones, ineptos, incompetentes. Y encima Susana Villarán ha ido a pintar de verde las piedras de la Costa Verde. Oiga, lamentablemente, esta señora, yo creo que ya debe irse a cuidar a sus nietos. La han atacado en redes sociales como ustedes no tienen idea. Le han dicho desde vieja loca hasta términos ya que no puedo reproducir, por respeto a ustedes. Pero la verdad de las cosas, que Lima está abandonada. A la señora Susana Villarán ya no le interesa nada. Sabe que ella ya está de salida y ha abandonado todo. Es más, a un periodista del semanario de César Gislerán, prácticamente le escupió en la cara, ¿no? Le dijo contigo, no, a ti no te voy a entrevistar. A mí nadie me toca. Como si ella fuese, pues, la reina de España, ¿no? La reina de España a quien hay que rendirle pleitesía, ¿no es cierto? Y no decirle absolutamente nada. Entonces, hemos sido nuevamente, repito, engañados por dos supuestos candidatos de izquierda que han demostrado ser traidores, falsos, hipócritas, vendepatrias y que les guste el billete. Ya saben ustedes a quiénes me refiero, ¿no? Los dos son vecinitos en la Plaza Mayor de Lima. Y qué pena, estamos como estamos.